Ay, me está doyendo, ay, me duele, ay, me duele horrible, ay, me duele horrible, horrible barro que tengo por aquí, ay, 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 quien me lo va a cuidar, Haley, sí, se la va a pasar de la mamá, ay, me duele el barro, ay, ay, no se la va a rezar de la mamá, sí, que le duele el barro, sí, me lo quieres sacar, sí, un barrito, un barrito, chiquito, ay, 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 ay,